Eduardo Maia de Pins Cautero Con el número 7, Víctor Vallada de Pins Cautero Con el número 8, Diego Sánchez del Club Naucalpan Con el número 9, Luis Bravo del Club Naucalpan Con el número 10, Carlos Barbar del Colegio Moderno de Peña Con el número 11, Ramcés Suárez del Instituto Romano Con el número 12, Diego Arca Sánchez del Instituto Romano Con el número 13, Andrés Cabella del Instituto Romano de Pins Cautero Con el número 14, Jorge Cervera del Colegio Moderno de Peña Con el número 15, Marciliano Pastor del Instituto Romano Con el número 12, Bernardo Martínez del Pins y Felipe Ruiz Félix Qué bueno que no me entiendes mi letra, Félix Ahora, en el equipo rojo Con el número 4, Alejandro Siqueiros del Instituto Pins Con el número 5, Luis Valencia del Club Tomás Con el número 6, Rodrigo Morales de la Universidad del Valle de México Con el número 7, Eric Navarro del Colegio Nitoamericano Con el número 8, Francisco Paez de la Universidad del Valle de México Con el número 9, Sergio Siqueiros del Colegio Centro Deportivo de la Universidad del Valle de México Con el número 10, Mario Menos y un Tumas Con el número 11, Adolfo Parrilla del Colegio Dominicano Con el número 12, Bernardo Marante y un Tumas Con el número 13, Jair D. del Centro Deportivo de la Universidad del Valle de México Con el número 14, Rodrigo Pena del Colegio Cristóbal Colón Con el número 15, José Ruiz